Yo corté con ESPN, aquí estamos con Irma Doris García, aquí la madre de Félix Trinidad, gran campeón, una de las leyendas en el boxeo. Usted es madre de Félix, ¿cómo se siente viendo a su hijo estar saltado en el Salón de la Fama aquí en Las Vegas? Bueno, me siento súper orgullosa, me siento como madre bien alargada por tener un hijo campeón y llegar a donde pudo llegar, hacia la fama, en donde hoy en día estamos celebrando ese triunfo. Ahora que Félix ha saltado Salón de la Fama, que es dos años consecutivos, porque el año pasado fue saltado Salón de la Fama Internacional en Nueva York y esta noche aquí en Las Vegas, ¿hay otro Salón de la Fama más que va a entrar o qué? ¿Qué piensa usted? Bueno, hasta ahora yo sé que estamos en esta, las que vengan próximas pues estaremos al tanto y estaremos orgullosos de todas las que puedan llegar hacia nosotros y hacia él. Su hijo cuando peleaba, me imagino como usted, como madre, por supuesto, tenía que estar muy nerviosa en sus peleas. ¿Cómo se sentía usted en esos tiempos? Me sentía un poquito media ansiosa, media nerviosa, porque es obvio, es un hijo y a uno no le gusta que le dieran, pero siempre estaba orgullosa porque sabía que él iba a salir por la puerta ancha en el triunfo de la victoria. ¿Qué buenos consejos usted le puede dar a la juventud hoy en día en su país, Puerto Rico, borinqueña como somos nosotros? ¿Qué buenos consejos usted le da como madre a la juventud hoy en día en Puerto Rico? Bueno, yo le puedo aceptar a la juventud de Puerto Rico que sigan hacia adelante, que sigan la trayectoria que llevó Félix Tito Trinidad, llegar a ser buenos campeones, tener un buen futuro como Tito, que ha sido ejemplo de Puerto Rico y del mundo entero. Bueno, muchas gracias por todos sus consejos, la queremos mucho y que Dios te bendiga siempre. Gracias. Yo con usted, con ESPN.